¡Aleluya! ¡Aleluya! En 20 costes un viento recién ascendió Y todos los que estaban reunidos fueron llenos de poder Y todos los que estaban reunidos fueron llenos de poder Es el fuego del Señor que ha descendido a poder Es el fuego del Señor que ha descendido con poder Llenando a todos los sedientos repartiendo nuevas lenguas Llenando a todos los sedientos repartiendo nuevas lenguas En el día de Pentecostés estaban todos reunidos Y de pronto descendió el poder del Espíritu Santo Yo quiero ese fuego, el fuego de tu presencia Yo quiero ese fuego, el fuego de tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu presencia Llénate de ese fuego santo Lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname de ese fuego purificador Que el Señor te renueve, que el Señor te fortalezca Que el Señor avive ese fuego que hay dentro de tu corazón Ahí desciende sobre tu vida, cayó sobre ti Te está llenando, te está huyendo, te está bautizando Queremos ese fuego Señor, ese fuego Señor que nos fortalece Ese fuego que nos pierda, Padre En el frente de ustedes un viento recio descendió En el frente de ustedes un viento recio descendió Todos los que estaban reunidos fueron llenos de poder Y todos los que estaban reunidos fueron llenos de poder Es el fuego del Señor que ha descendido con poder Es el fuego del Señor que ha descendido con poder Llenando a todos los sedentos y repartiendo nuevas lenguas Llenando a todos los sedentos y repartiendo nuevas lenguas Que su presencia te unge en este día Seas libre de toda opresión Seas libre de todo mal en el nombre de Jesús Llénate, llénate de tu poder Quiero ese fuego, el fuego de tu presencia Quiero ese fuego, el fuego de tu presencia Lléname, 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 lléname con tu presencia Újeme, újeme, újeme con tu presencia Y fueron todos llenos de poder Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que no es Cuando hay un pueblo sediento Cuando hay un pueblo hambriento de su presencia Ahí desciende su unción Ahí desciende su poder Que te llene, que te unja De la más, más de su presencia